La estrella del centenario de Munro fue una banda de rock conocida con más de 5 años de actividad con el nombre de 9 menos cuarto. Matías Landolfi, el líder del conjunto, así se refiere al éxito homenaje que ellos hicieron a Munro. La nota. Hace 5 años ya, este es el quinto año que cumplimos. Y bueno, acá en Munro festejando, la verdad disfrutando de poder hacer algo para nuestro barrio por primera vez. Siempre tuvimos mucho éxito, si se puede decir, en el interior del país. Tocamos para muchas fiestas importantes, aniversarios de otras ciudades y acá nunca podíamos hacer nada. Bueno, tuvimos la suerte de cruzarnos con Javier Buenahora, que es el director de eventos, que le gustó nuestra música, él también fue músico. Y bueno, surgió un poco entre los dos la idea de hacer un tema a Munro, colaboró con nosotros y bueno, salió lo que vieron de Munro. Pero yo ya te había visto hace 6 meses prácticamente acá en el mismo escenario de Vélez Árpil, ¿no? Sí, del Centro Cultural, sí. Nosotros el año pasado fue una idea también con el primer CD que sacamos, de decir, bueno, vamos a empezar a movernos por todos lados, inclusive en nuestro barrio. Hicimos el primer video en la cancha de colegiales y también fuimos a buscar a la municipalidad anterior, a los que estaban antes en cultura, a Julieta Magaña y ella nos dio la oportunidad de tocar en el Centro Cultural, que la verdad que para nosotros era enorme aquella vez y nada, y se terminó llenando, fue espectacular, fue en abril del año pasado. Pero bueno, realmente queríamos estar en algún cumpleaños, algo importante, como los 100 años de Munro y se nos dio, sí, seguro, nosotros venimos remando hace 5 años, o sea que queremos tocar estar y en nuestro barrio no se nos había dado la oportunidad y es la primera vez. Quiero decir que estás en lo tuyo, en tu espacio, después que inventes cualquier otra cosa, sí, yo de chiquito venía por acá, pero esto es tuyo. Sí, esto es nuestro, mi viejo, 30 años comerciante de Munro, el baterista y el bajista hace toda la vida, los viejos más de 50 años viviendo en Munro, para nuestra familia más que para nosotros es un orgullo verlos llorar por algo que hicimos nosotros y a gente que es del barrio, la verdad que es algo descreído para nosotros. Y esto tan pegadizo, ¿cómo nació? Contame un poquitito porque esto es una pegada total. Nosotros hacemos música, toda la música, o sea, tenemos el mensaje, hoy lo van a ver, al final del show nosotros hacemos un popurrí en el que mezclamos todos los estilos, porque creemos que la música es una sola, sinceramente, que son momentos, o sea, uno escucha, cuando está triste escucha algo, cuando está contento escucha otra cosa, no hay que discriminar, creemos que la música no discrimina y nosotros usamos ese mensaje positivo para que la gente lo entienda. Y justamente el tema de Munro tiene todo, tiene tango, que a nosotros nos gusta mucho porque es nuestro país, un poco de rock, que también es lo que nos gusta, y al final una murga que mezcla el concepto de la banda también, que la música es una sola y que no hay que discriminar. Y mirá, estaba citando tango, en esta AM1320, es tanguera, y ya aparecieron pidiendo unas copias que lo dejaran ahí, que lo dejaran técnico, porque al grabar yo hoy, esto fue grabado, y salió al aire, digo, querían aprovecharlo porque le encontraron a la vuelta, digo, es pegadiza como. Sí, bueno, eso uno no se lo imagina cuando lo hace, a uno lo siente, sabe que le gusta a uno, y después, bueno, si le gusta a lo demás nos pasó con muchos otros temas, que nosotros era el mejor tema del mundo y después a la gente no le gusta, no lo siente. Dio la casualidad que justo este tema de los 100 años le gustó la melodía a la gente y se le pegó. Uno siempre siente la música que hace, si no, no la haría. Eso después queda a la gente, por suerte a la gente le gustó. ¿La letra? La letra la hice yo, Javi también participó de la letra en partes, pero bueno, al conocer el barrio, Javier Buenar también me dijo, hay que meter cosas simbólicas del barrio, y es verdad. Y nada, yo creo que la gente se siente identificada porque me enseñan a todas calles, lugares, nombres que la gente conoce. Hasta el heladero, el de la pizza. La idea era esa, hacer participar porque el barrio de Munro es la gente, los barrios los hacen las personas, no los hacen empresas, no los hace nadie. Y se conocen entre todos acá en Munro, entonces fue un orgullo meter a cada uno y que todos participen. Creo que un poco parte del éxito, entre comillas digo, es ese, que la gente participó, la gente hizo el video de 9 menos 4. Parece mentira que en tan poco tiempo hayas pasado el nivel de acercamiento con la gente. Bueno, muchas gracias, para nosotros es un placer recibir tanto cariño de la gente, de vos, y nada, eso es lo que nos enorgullece y lo que nos hace crecer, ¿no? Creo que vamos haciendo las cosas bien porque la gente nos demuestra cariño, y eso es importante, ser buena persona, meterle para adelante, y cuando se busca se encuentra, no hay mucha magia en eso, hay que buscar. Hacen bienvenidos, soy de Munro, disfrutemos todos juntos, este barrio con pasión. Venga, la familia se pasea, en la plaza la vieja, dentro de mi corazón. Venga, la familia se pasea, en la plaza la vieja, dentro de mi corazón.